Escuche usted esta lacra, cintura de huevo, el hijo del diablo, carga legiones de demonios. No va a ser que se le jure el mismo, el demoniano. Créanme que este viejo es un aborto de las entrañas del infierno, señores. Esta basura, él fue mandado solo para hacer caer a las personas en sus creencias, en sus falsas predicaciones. Un viejo que carga una maldición que lo va a hacer llorar lágrimas de sangre por puerco, por cerdo asqueroso. Escuche la manera de predicar de esta basura, de esta lacra, señores. El aborto del infierno, Chago Zúñiga. Y los otros dos cabrones engendros del diablo también. Ahí haciéndole su payasada, siguiéndole la corriente, metiéndole para que el viejo se suelte. Este Giovanni Latunquita Márquez y el violador de niñas, Milton Antonio Martínez, alias El Chacal. Ahí siguiéndole la estrofa. Escuche cómo la gozan a estos puercos. Cómo no les cae un rayo, señores. De verdad, cómo no les cae un rayo a estos puercos. Amigos, un saludo para todos. Como siempre, yo espero que se la estén pasando bien al lado de sus familias, amigos o sus seres queridos. Y como sabemos que es día martes, día que todos trabajamos acá en Estados Unidos. Pues yo le invito a que disfrute su trabajo y que le eche ganas, señores. Porque no hay peor trabajo que el que no se disfruta. Miren, amigos. La situación en Tocóa Colón se está poniendo color de hormigas. Ya las remesas están bajando. El Chacal está viviendo de puras migajas que le consiguen estas viejitas vagabundas, faltas de amor. Ese montón de momias que anda para arriba y para abajo asolapándole y financiándole todos los caprichos y todos los lujos que este delincuente se da, incluyendo los abusos sobre niñas de 13 años. Porque no hay que olvidar, señores. Milton Antonio Martínez, el Chacal, él es un violador. No hay que olvidarlo, señores. Nunca hay que olvidar eso, que él es un violador, confeso. El tema principal del día de hoy es la casa de Chago Zúniga. Pues resulta que Milton Antonio Martínez, el Chacal, anda ahí promoviendo las supuestas ayudas para construir la casa de este demonio encarnado, señores. Porque hay que ser realistas. Chago Zúniga es un demonio encarnado. Y le voy a decir por qué. Mire, ese delincuente de Chago Zúniga usa la palabra de Dios para sacarle dinero a la gente tonta, ignorante, a los que no saben en realidad, qué es ser un cristiano verdadero. Porque Chago Zúniga no es más que un pinche payaso, un puerco, prostituto, un delincuente, y de los más, de los más viles. Porque él juega con la palabra del Creador. Y miren que este delincuente de Chago Zúniga ya está recibiendo su recompensa por estar jugando con la palabra de Dios. Sí, ese delincuente ya tiene una enfermedad de las más malignas. Ahí está mostrando que casi se le está caiendo, se le está pudriendo el pie. Y eso es castigo del Creador, señores. Recordemos que todo lo que nosotros hagamos en esta vida, lo vamos a pagar aquí también antes de irnos. Y ese delincuente ha jugado demasiado, señores. Yo no le deseo el mal a estos puercos. Créanme que desde el fondo de mi corazón se lo digo. Yo no les deseo que se mueran o que los atropellen o les den por ahí con un aca. No, nada que ver, señores. Y envidia, mucho menos. Yo solo les deseo que se haga justicia con ellos. Y si las leyes de la tierra no quieren tocarlos, pues que sea la justicia divina quien se encargue de estos demonios. Porque el chacal es un violador de niñas. Y Chago Zúniga, alguien que juega con la palabra de Dios, señores. Así que vamos a escuchar un poco de lo que opinaba el chacal hasta hace apenas un par de semanas con respecto a Chago Zúniga. Y las supuestas ofrendas, como ese delincuente les llama. ¿Qué sabemos que son las remesitas? Porque estos son remeseros. Y le voy a decir incluso, incluso, a mí me han llamado y me dice, le voy a mandar una ayuda al apóstol con vos. No amigo, aquí está el número, llámelo a él. Llámelo directamente a él y usted se le entrega a él. ¿Sabe por qué? ¿Porque le paren hablando? No, es que no, no, como que a mí no me nace entregarle ayudas a él. Yo ayudo, me gusta ayudar a personas que en verdad necesitan. El apóstol tiene dinero. Él tiene dinero. ¿Tiene finca? Mi amigo, pero él tiene plata. ¿Tiene finca de plata? ¿De palma? Yo me gusta servir a personas que necesitan, pero el apóstol no, él no me tiene dinero. Está escuchando usted, amigo, amiga, que vea a estos delincuentes mendigar ahí, causar lástima frente a cámaras. No les mande un peso, ellos simplemente son charlatanes, estafadores. Unos viles delincuentes que no quieren trabajar, huevonazos, a morir señores. Estas lacras son unos rateros. No les mande un peso. El mismo chacalo está diciendo que él no le ha gustado promover o tratar de generarle ayudas a este delincuente por medio de su canal que pues carga con maldición. ¿Por qué? Pues el viejo tiene plata y siempre lo ha dicho el Chago Zúñiga que él tiene billete, tiene fincas. De hecho, dejó a sus hijos desamparados por andar ahí pidiendo dinero para arriba y para abajo. Y pues hasta hace un par de meses, creo que más de un año ya, cuando pues se reveló que este delincuente de Chago Zúñiga, el charlatán, se andaba ahí enamorando a una mujer. Parece que se le filtró un audio donde pues le estaba diciendo cosas obscenas. El supuesto apóstol, señores, ese es apóstol, pero del vivo diablo. Eso es lo que es Chago Zúñiga. Y como les digo, acá está el chacal diciendo que no necesita un peso, no necesita que usted le mande el billetillo que puede ocupar usted, tal vez para llenar su tanque del carro de gasolina, o tal vez para comprarle un par de zapatos a su sobrino, su nieta, su hijo, su primo, su hermano o quien sea, a la novia incluso. Usted no se los mande, señores. No malgaste su dinero en estos delincuentes. De verdad se lo digo yo, de corazón. No malgaste su dinero en estas lacras. Yo cuando me han dicho, le voy a mandar una ayuda, ¿cómo es el posto? No, pues para llámelo a él directamente, mándesela a él. Porque el hombre tiene finca de palma. El hombre tiene, ya da tiempo, lo que más tiene su bienes, pues. ¿Tiene plata? Yo sí, yo sí, se lo tengo en mi caliente. Ahora sí, le vamos a mandar. Así como lo escuchó, señores, el viejo delincuente tiene billete. No necesita que usted deje de comer por mandárselo a este puerco, a este chancho. Ahora vamos a escuchar lo que anda haciendo el chacal con el invento de empezar a construirle la casa a este viejo delincuente, viejo puerco, demonio. Ya sabemos que sus intenciones realmente son robarse todas las remesas, señores. La realidad es esa. Él solo quiere robar y robar plata porque está pasando un hambre. De verdad que está pasando hambre ese cabrón. Ahí lo veo comiendo puros manguitos. Ahí lo va pasando a puro mango, señores. Con el uvije, porque no hay billete. Escuchemos ahora lo que anda haciendo. No pude por situaciones que estaba por ahí chapeando en la casa. Y queremos ya oficializar esto, la situación de la casa suya. Bueno, varón, este es una buena plática en este momento. Giovanni me comentó. Buena plática. El viejo sinvergüenza, descarado, basura. Pues para él eso es alegría, señores. Y que no fue el chacal el que dijo que él no le entregaba ayuda a gente que no necesita. Porque pues él solo anda viendo ahí tratando de ayudar al prójimo. Pero quien se está muriendo de hambre. Él mismo dijo que no le ayuda a Chago Zúniga porque pues es un viejo acomodado. Un ladronazo de marca que pues lo tiene todo, señores. Y ahora ahí anda lambiéndole las patas a este puerco. Está perro el hambre, señores. Está perro el hambre y como les digo. Ahí la va pasando a puros manguitos. A puros manguitos verdes la va pasando esta lacra. Respecto a tu medicina. La gestión. La gestión. La gestión. La gestión. Hijos de... Porque Dios fue loco. Ay, señores, señores. No les mande un peso. Se los digo yo. No le manden un peso a estas lacras. A estas basuras. Bueno, señores, me encuentro con el apóstol Santiago Zúdiga Cruz. Bacano, bienvenido a esta zona. Se alegran los dos delincuentes cuando se topan. Ellos se alegran porque están entre familia, entre tacuacines, entre larvas. Ellos se ponen felices. Qué hijos de su pinche madre estas basuras. Cintura de huevo. Está grave, dice el apóstol. Escuche, está grave. ¿Qué está tomando para el azúcar? Pues ahorita mi hermana Carmel me dio un pan de canela. Ah, pues estamos jafónicos. Yo también ando jafónico. Sí, un pan de canela, bacano. ¿Cuál es el azúcar? Se pepe, cabrón. Hasta se arrea le pegamos. Ay, la gente mala no le pega azúcar. Y los que hacemos el bien, no jode la puta. Y vivimos todo amacantoso. Ay, Dios santo, Dios santo. Este cabrón, ¿cómo no se muerde la lengua cuando dice eso, señores? Que, pues, a la gente buena sí le caen las enfermedades. Así como él, que solo se encarga de hacer el bien. Oiga, señores, usted cree que andar violando niñas, eso es hacer el bien. Eso es hacer el bien para este puerco. Señores, es que este desgraciado, créanme que el castigo que va a tener le va a pesar, le va a doler el alma a esta lacra. Créanmelo, bacano. Vas a sufrir, perro. Vas a sufrir. Y no porque yo lo digo, porque yo te lo desee. Sino porque te lo mereces. Es la ley de la vida. Y pronto te va a caer el karma, lacra, basura. Buenas personas, dicen ellos. No, 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 no